Esta canción que está en el mundo, es un alma de dolor, disculpeme por favor. Esta canción que está en el mundo, es un alma de dolor, disculpeme por favor. Esta canción que está en el mundo, es un alma de dolor, disculpeme por favor. Esta canción que está en el mundo, es un alma de dolor, disculpeme por favor. Esta canción que está en el mundo, es un alma de dolor, disculpeme por favor. Esta canción que está en el mundo, es un alma de dolor, disculpeme por favor. Esta canción que está en el mundo, es un alma de dolor, disculpeme por favor. Esta canción que está en el mundo, es un alma de dolor, disculpeme por favor. Esta canción que está en el mundo, es un alma de dolor. Esta canción que está en el mundo, es un alma de dolor, disculpeme por favor. Gracias por ver el video.